Muy buenas a todos chavaletes, estamos aquí en Minecraft Estoy con un amigo con el cual estoy haciendo un mundo de sobrevivencia bastante avanzado No tanto como el mío de jugador individual, pero está de puta madre amigos, está de puta madre Buenas Hola poches, hola bitches, hola, hola bitches Oh jeez, what the fucker Pues nada, vamos a enseñaros el pequeñito mundo, esto es el atardecer Que es precioso en nuestro Minecraft Bueno, esta es nuestra casa, pues ya lo habéis visto wey Vamos, va, ¿qué tenemos que enseñar Josete? Vamos a enseñar los interiores Vamos, eso es el portal del nether, pero ahora mismo está apagado, hay una extensión de árboles, hay mil polladas Vamos wey, no mames Buena, tengo un lag de la polla Venga Vale, esto es la parte de arriba wey, no mames Está la decoré toda yo, he hecho toda la casa yo, es lo único que ha hecho ha sido lo de las patatas Que es bastante efectivo, pero bueno, aún así tuve que poner yo los circuitos de redstone, que me costó mucho Ya os explicaré, lo veis Esto diréis, ¿dónde carajo se abre putos? Pues le das a la pinche palanca y se abre, bueno ahora no se ha abierto porque está más apagado que su puta madre Dale palanca Aquí veis la mesa de encantamientos Con todas las estanterías y todas sus polladas Aquí los cofres, tenemos madera, redstone, tenemos bastante redstone Cultivos, tenemos bastantes chorradas aquí dentro En comida tenemos bastante, que es lo importante Coño, tu manis ha visto Eh, roca wey Cosas de, coño se ha oído Se ha oído wey No mames abuelo Que pinche putazo ha sido eso Buah Eso es por el puto La trampa para mobs esa que es una puta mierda O abajo, no se donde estará Adiós Mira a ver si hay algún smiley, pero lo dudo No hay ni uno Que asco de... Ah, cune mi man, cune mi man Ajá, era broma Hijo puta, iba por ti eh wey Vale pues, y eso wey No mames De madera tenemos mucha Estas son cosas del nether Que no volveremos a ir al nether, al infierno, en la vida No, ni yo, ni yo Eh, los ladrillos Bueno, esto es una cosa de mierdas Porque no he sabido darle Las cañas con zanahoria que no tienen ninguna utilidad Salvo lo de los cerdos Que les puedes hacer que corran y todo es apoyada Pero aún no hemos utilizado ni una Y bueno, esto es agua infinita Y hay una como especie de trampa para mobs Creo que la utilizaremos en este capítulo, eh Una papelera, una pinche papelera Y por aquí pues bajamos, bajamos, bajamos Y aquí mi intención era hacer una trampa para una granja de smileys O de slimes, perdón Slimes, que siempre me equivoco Y wey, pues no salió bien No se ha generado casi ni uno, tío Bueno, cuando la creé justo se generaron una barbaridad Y eso me gustó mucho porque así pude hacer los pistones pegajoses Pegajoses Pegajotes Pegajose, oce Jocelito A ver Aquí vemos como he fundido antes esto ¿Utilizaremos lo de las cañas? ¿Hacemos lo de los cerdos? Luego más tarde, parce Sí, parce Sí, wey No mames, wey Mames Bueno, vamos a enseñarles el cultivo, va Bueno, lo del cultivo vais a flipar Está más guapo Más guapo, pero más web De verdad Esto... Vale, tú lo haces desde el pinche fuera Coño Vale Eh... Joder, qué puto lag Estoy grabando con un lag, tío, de la hostia Vale, lo que hay que hacer... Yo me quedo aquí Y cuando yo le diga al José Presionará una palanca Y toda esta pura mamada Eh... Caerá, wey Caerá Pues si no lo veis bien Espera un momento, Josete No pongas nada De acuerdo Voy a poner una pinche mamada Para verlo más bien Vale, así Are you ready, motherfucker? Una Dos Y Tres Dios ¡Qué guapo, tío! El último no llega Pero bueno Por... Tener lujo para la casa Lo que sea ¿Qué os ha parecido? Es una puta gozada Coño que no llego A ver cuántos stacks saco Hay muchos stacks De patata Vos los recoges A ver ¿Cuántos? Vale, y luego se tienen que replantar Obviamente Pero... Está de puta madre, eh Tenemos patatas para dar y vender Amigos Bueno Hostia, que hay más aún Vale Pues guardalas Voy a... Voy a plantar, wey Vale Bueno, pues... Muchas gracias por los... Mis suscriptores Ya haré alguna especie de especial Lo hago con el José O lo que sea, wey No mames, abuelo Sí, eso... Me tengo un poquillo pensado Que no se lo he dicho Que antes me lo he pensado Pero bueno ¿El qué, puto? Luego te lo digo, luego te lo digo Vale, amigo Es que si no, no es un secreto ya, capullo No, madre, abuelo Le enseñamos... ¿Qué más le podemos enseñar? No sé Yo le enseño casi todo, wey No mames Lo de la malhacer también Yo ya se le he enseñado eso La mina es una puta basura O sea, no voy a enseñaros una mina Que no es efectiva Es una puta mierda de mina Pero bueno ¿La casa del árbol se la has enseñado? Hostia, pero eso está en la quinta Polla, tío Yo lo veo En el minimap Minimap Que no me mola llevar el minimapa En un mundo de supervivencia Pero... Como veis tengo el Optifine Para que los bloques se vean así Necesito ser Optifine Si no, no ves ni concha la madre ¿Ha habido una mini piscina? Bueno, la casa está bien chida En verdad está guapa Sí, tío A ver ¿Qué hacemos, Josete? Pues... Ya está, ¿no? Creo que ya está Esto es por hoy Esto es una mierda Que la tenemos para... Para coger y poner árboles Y yo que sé Y como es así bioma de selva Esta parte de verde Pues... Ahí, wey, se generan de todo ¡Oh, puto en... Creeper, motherfucker! José Dime Tengo un sueño de la polla Ya ¿Está grabando aún? Sí, wey Vale, pues bueno Deja de grabar ya, ¿no? Ahora dejaré de grabar Hombre... Puto... Antes... Ya me tengo pensado yo el especial ¿Qué especial, wey? Si le gusta... Si le gusta, pues lo subiremos Si no, pues nada Así que... No me despido sin antes Que me chupe la verga Que hijo de puta Bueno, pues bueno, chavales Aquí ha terminado todo Un saludo para Skirilex Adeu